Impulsar la robótica o inteligencia artificial en los más pequeños y desarrollar la creatividad es uno de los intereses de Pandabotics, quien abrió sus puertas el mes de julio con cursos vacacionales. Hoy ofrecen los taderes permanentes. Michael Martínez mencionó sobre estas nuevas alternativas dentro del campo pedagógico. Pues los chicos que vienen aquí a las clases pues comienzan a desarrollar más su razonamiento lógico, su razonamiento abstracto. Los niños más pequeños ya mejoran su motricidad porque van armando diferentes robots que son bien didácticos, entonces arman con legos, con otras piezas, de ahí también proceden a la programación, entonces van desarrollando mucho su pensamiento, su razonamiento. Diseñar, construir, programar son algunas de las actividades que la Escuela de Robótica invita a descubrir a quienes visitan sus instalaciones. Armar legos porque me gusta. ¿Qué le enseñan? Hacer robots. ¿Y ya? ¿Y qué está construyendo usted el día de hoy? Un simulador de volcán. Ahorita estoy jugando con la rana. ¿Y ya? ¿Y qué te parece estos taderes que te dan el día de hoy? Me gusta. ¿Y por qué? Porque me hace divertir. La Escuela de Robótica nació de Juan Carlos Segovia, ingeniero mecánico de profesión. El emprendedor con los taderes basados en la metodología STEAM busca generar dentro de la ciudad y la provincia los conocimientos de la tecnología. Tenemos dividido para lo que es grupos desde 7 hasta los 9 años, lo que es WIDO con Lego Education. El otro grupo es de 9 a 13 años. Estos chicos ya pueden armar otro tipo de kits educativos que se llama Lego de Mindstorm. Estos ya son para competencias nacionales e internacionales. La invitación está hecha para formar parte del mundo tecnológico y abrirse las puertas al futuro. Con cámaras de Edwin Solano para TVN Canal, Ignacio Quirós.